Largaron, juega Chicago, el Chicago del Pueblo frente a Central, la mete Gomito, gran embestida de Carreño, el centro de Mataderos, el centro largo, saltaba por atrás, Valentini, cabezazo de Lago, gol, gol! La bajó Valentini, Lago dijo sí, Central 1, Chicago 0, lo hizo Lago. El viejo adagio del fútbol, dos cabezazos en el área, gol, y aquí, para hacer valer esa reflexión, la cumplen Valentini y Lago, y también la defensa de Chicago, que se queda abrochada al piso, paciente, y que ya está ganando 1 a 0. Caballero, caranta el córner, que... ...para Lago, filtra entre dos, pelota para Toledo, viene Lago, tapó Monjor, tapó Monjor. Jesús tirándola para Vareiro, afuera, y por atrás Toledo, pelota para Vareiro, tiró Monjor, ropa de Toledo, de frente va a llegar Domínguez, salió de Lagoza y Vareiro, el centro que vino, Toledo, ahí, habilitado Vareiro, y va, si la hace bien es gol de Central, si la hace bien Vareiro, levántela para Méndez, que va llegando, toda para Jesús, cabezazo Toledo. Arriba Toledo, saca, Escudero, mete Domínguez, Vareiro, gol, 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 con el número 10 de la mejor tintura del mundo, y Central 2, va asegurando la victoria, 0 para Chicago, no sé si está habilitado, te digo, pero Central, grado 0, tengo mis dudas. Es muy finita, para mí da el paso adelante tarde Farías, que queda enganchado por este lado, y allí es donde aprovecha Vareiro para poner la pelota por arriba. Peirán, Gomito, viene por allí Ramírez, coloca al centro, lo tiene ahora de cabeza Carreño, pide en penal, le va a pegar la pelota Ramírez, llegó Gomito, para que nos queden 25 de novela, el centro que vino, Caranta que la pierde, y al córner, alcanza para hacer falta, la pica para Aguirre, Aguirre, y Carán. Saltaba Peirán, sube Toledo, está el gol ahora, gol, caballero, gol, gol, gomito, gomito. Va Méndez, abrirá la pelota Méndez, Méndez la picó para Toledo, Toledo, y afuera Toledo, para que te traje pasa Becker, se tiró Becker, viene Méndez, viene Méndez, tapó Bongior, viene Méndez, tira al centro, lo tiene Toledo, pecho y adentro, Toledo, rebotó en Russo y córner. Vehículo, pelota larga para Toledo, el arquero que no puede, se la interpone, venía por allí, Gagliardi, escapa Becker, que bien Becker, tira al centro, Becker lo tiró a las nubes. A Cerrano la mete Julio para Gomito, mano a mano contra Pepino, sin falta, le van gritando, pasó Gomito, que bien, aquí está, allí va Gomito, enganchó otra vez, centro de Gomito, va a despachar el remate, Cerrano, y va a ganar Central, y va a ganar Central, que vuelve a obtener una victoria de visitante tremenda, como aquella contra Huracán, y ha ganado la Academia. Central ganó en la cancha de San Lorenzo, Central 2, Chicago 1, Lagos y Barreiro los goleadores, achicó la desventaja Gómez para el equipo de Mataderos, Central 49, Gimnasia Olimpo 45, Banfield 38, Chicago quedó con 18, ha ganado el Canalla, 2 a 1.